... ...simplemente la berrea comienza sobre mediados de septiembre... ...y suele terminar sobre mediados de octubre, más o menos un mes... ...y suele ocurrir en esta época porque el periodo de gestación de la hembra... ...suelen ser ocho meses aproximadamente, más o menos... ...entonces da lugar a que después las crías nazcan en primavera... ...por ese motivo de que la vera sea ahora, ahora cuando las hembras se ponen en celo... ...y los machos lo que hacen simplemente es reunir al máximo de hembras posibles... ...y a pararse con ellas. Encontramos una zona que se llama el Torronjil... ...el Torronjil pertenece a los montes propios de Jerez... ...y es una zona donde no suele entrar nadie... ...no es una zona abierta al público... ...pero sólo vamos a hacer actividades todos los años aquí... ...porque nos dejan entrar con grupos... ...y hacemos la berrea aquí, en una zona más tranquila... ...y más apartada de lo que es el resto de zonas para escuchar ciervos. Estamos notando que sobre todo este año hay un... ...un interés bastante importante en cuanto a la berrea. ...es el momento mágico, no solamente es ver los ciervos berreando... ...sino escucharlo, escucharlo, ver que ahora mismo que ya hay poca luz... ...y en completa oscuridad, con el cielo, con las estrellas en el cielo... ...pues escucharlo simplemente berreando... ...es el momento mágico para mí. ¡Gracias! 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 ...